¡Colondrinita perdida! ¿Dónde estás? ¿A dónde has ido? Te marchaste silenciosa, abandonando tu nido Dejando en mi alma una pena y el corazón malherido Colondrina, colondrina, me dejaste muy solito Con tu pretencioso abuelo, me estás matando a poquito Colondrinita engañosa, no me niegues tu amorcito Alzaste el vuelo muy alto Colondrinita preciosa Conmigo que te amo tanto Te muestras muy desdeñosa Pero te sigo esperando Colondrinita engañosa Alzaste el vuelo muy alto Colondrinita preciosa Conmigo que te amo tanto Te muestras muy desdeñosa Pero te sigo esperando Colondrinita engañosa Pero te sigo esperando Colondrinita engañosa Colondrinita engañosa ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video